Una vez más, embajador, la bienvenida aquí a Florida. El embajador es frecuente visitante de nuestro departamento, de nuestra ciudad, y es con gusto hoy que lo estamos recibiendo en un marco especial. Yo diría, conmemorando los 15 años de las relaciones que tenemos de hermanamiento con la provincia de Gansú, Florida-Gansú, en una, ya lo que se puede decir, una política de Estado. Han pasado 3 periodos de gobierno y hemos mantenido esta, 4 periodos de gobierno y hemos mantenido esta instancia de mejorar las relaciones con todos, en particular en este caso con Gansú. A partir de eso surgieron varios convenios de hermanamiento con otras provincias, y viene Liaonín, y viene también la ciudad capital, Yeñán, con quien también tenemos un acuerdo de hermanamiento. También Genán, que hemos trabajado y seguimos en relación. En algo que se ha visto interrumpido naturalmente por la pandemia, en algo que tendremos la responsabilidad de retomar, por suerte la virtualidad ha permitido seguir con muchas relaciones, y por suerte también las relaciones son tan fuertes y tan firmes que han permitido, entre otras cosas, las relaciones sociales, culturales, pero también las comerciales que hoy se han consolidado de mucho. Y en esta ambíspera y en este marco también, además, de estar trabajando, imagino, embajador, que es muy fuerte por ese compromiso de avanzar hacia un tratado del Ibercomercio y ver si podemos llegar a ese tratado, creo que es más que oportuna esta celebración de 15 años con la provincia de Gansú. Pero no solo eso, la visita del embajador hoy aquí también tiene como objetivo a días de que estén celebrando el Año Nuevo Chino. Para nosotros es un placer que generen esta previa aquí en Florida. El embajador nos ha podido visitar muchos 25 de agosto y ha estado participando en una fiesta tradicional nuestra aquí en la República Oriental del Uruguay. Y hoy tenemos el placer de humildemente homenajearlos y acompañarlos en esta celebración. También recordar que en este marco asociado a la relación que tenemos con Gansú y en estos 15 años hemos recibido ya hace unos meses, y hoy es prácticamente la presentación oficial. Aquí decía el embajador que hace falta que vengan las propias autoridades del gobierno de Gansú, que también invitaremos y esperemos que las pandemias lo permitan pronto llegar, para agradecerles en persona, para retribuirles también con el obsequio que hemos recibido y la significancia de que tiene del caballo prácticamente volando. Y allí está claramente la reseña de su significado y al que agradecemos mucho. Así que embajador, bienvenido. Feliz Año Nuevo Chino, imagino que se dice igual que acá. Y que sean muchos años más de relación, de trabajo duro y de compromiso para que mejoren la calidad de vida de tanto de los floridenses, de los uruguayos, como también de los chinos. Muchas gracias por su presencia, a nosotros nos honra, y hemos querido humildemente recibirlo con lo mejor que tengamos para ofrecer. Muchas gracias y esperemos y auguramos una linda jornada de celebración. En primer lugar, quisiera agradecer de todo corazón la gentil invitación extendida por el señor Intendente, a mis colegas y al que habla, para visitar nuevamente Florida. Florida es el departamento del interior que he visitado más veces. En tres oportunidades he asistido a la celebración de la Declaratoria de Independencia el 25 de agosto y vine también en otra oportunidad para un encuentro empresarial y cultural. Mientras que los dos colegas que me acompañan, si es la primera vez que vienen a Florida y están muy entusiasmadas, interesadas en conocer esta linda ciudad, cuna de la independencia de la banda oriental. Por lo que, en primer lugar, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la invitación del Intendente y felicitar el decimoquinto aniversario del hermanamiento entre Florida y CanSú. Un hermanamiento caracterizado por sus fructíferas labores, fructíferos resultados de intercambio y cooperación. Creo que es uno de los hermanamientos más fructíferos entre los departamentos y provincias de ambos países. Y también uno de los que lleva más tiempo. Espero que esta oportunidad pueda servir como un antes y un después en las relaciones de amistad y cooperación entre Florida y CanSú y que en los años futuros se puedan materializar en resultados más prácticos, más fructíferos e intercambios más intensos en lo político, económico, comercial, cultural y en todos los ámbitos.